Hola a todas, soy Blanca y hoy os voy a enseñar cómo hacer este tipo de piezas de plástico mágico que ya me habéis estado preguntando cómo se hacían que son así, translúcidas, cómo están pintadas y las vamos a hacer aquí para que las veáis el plástico mágico que he utilizado para esto es el Crystal Clear que es el transparente, son unas hojas así, si, veis, que no son totalmente como un acetato entonces, las formas las podéis cortar a mano como en este caso por ejemplo están algunas las hojas y yo creo que las flores también las corté a mano o con la Bishow de alguna máquina como es el caso de esta mariposa yo para el vídeo de hoy, para ir más rápido, las he cortado ya con la Bishow he utilizado este troquel porque para cortar esto merece la pena utilizar los troqueles gruesos y ya tengo aquí las piezas, he sacado tres flores y una mariposa si alguno no sabe cómo lo he hecho, os dejo por aquí el link del vídeo donde explico exactamente cómo se corta con la Bishow, qué es y cómo funciona y todo eso vale, bueno, pues yo tengo ya aquí las piezas ahorro mucho tiempo pues cortándolo así porque no lo tengo que cortar a mano pero si no con tijeras sin ningún problema, vale y así habéis visto en el anterior vídeo de plástico mágico lo que hacía era estampar y darle calor y ya está bueno, aquí lo que vamos a hacer es aplicar el calor el calor siempre hay que aplicarlo antes de encogerlo entonces, para que agarre aquí bien voy a utilizar las alcohol links de Adirondack son unas tintas de alcohol que van muy bien, tienen unos colores muy bonitos y para aplicarlas se utilizan estas bases que van con recambios de fieltro estos son desechables, no son como los de las Distress, vale son de la misma marca, de las cosas de Distress, son de Reynge y si queréis también, pues podéis coger un poquito de fieltro y hacerlo así con la mano, pero bueno así nos manchamos un poco menos y es mucho más cómodo entonces, para aplicar el calor seleccionamos los colores que queremos la gama de colores de las Adirondack son todos traslúcidos o sea, transparentes, semitransparentes menos el plateado, el dorado y el blanco vale, estos tienen un pigmento veis que se queda abajo y son los únicos que antes de usarlo pues conviene moverlos hasta que, o veáis, tienen una bolita dentro también vale, y que veáis que está bien emulsionado el pigmento con la resina los demás, tal cual estos tres el dorado, el plateado y el blanco nos quedarían opacos y se notan más, obviamente y estos son, pues, lo que digo traslúcidos ahora vais a ver la diferencia entonces, yo normalmente escojo varios colores y los mezclo vamos a poner por ejemplo ay, que duro está este celeste y ponemos aquí unas gotitas como veis, prácticamente nada son botecitos así que parecen muy chicos pero que en verdad duran muchísimo voy a poner algo de rojo y voy a poner plateado por ejemplo lo voy a mover hasta que suene la bolita para que se mezcle bien y lo voy a poner ahí también y ahora simplemente para conseguir el mismo efecto que con nosotros lo que hago es dar golpecitos lo puedes mezclar más o mezclar menos tienes que tener en cuenta que el plástico mágico cuando reduce la saturación del color aumenta muchísimo entonces aunque se vea que tiene poco en verdad luego cuando encoja se va a ver mucho más aquí el color que predomina sería el plateado parece vale luego cuando lo encojamos pues vemos vamos a dejar a un lado vamos a dejar secar ya nos vamos a poner con las flores vamos a usar en una el mismo por ejemplo que como veis da para pintar esas gotas más de una pieza luego utilizando más bien otra parte de la esponjita pues voy a poner el dorado y un azul más oscuro esto es súper pringoso también cada gota que cae tiene un montón y voy a utilizar más esa parte para pintar aquí esta otra flor como veis en este caso obviamente el que está predominando más es el azul si queréis corregirlo pues solo tenéis que echar otra vez pintura y ya está le voy a tapar una cosa a la otra entonces para el tercero pues voy a probar otra combinación de colores pues en este estoy usando blanco y verde el blanco es uno de los opacos como ya hemos dicho y voy a echar todo esto aquí al lado para que me veáis mejor luego para limpiar la manta de corte lo que tenéis que utilizar es alcohol ¿vale? con alcohol se va estupendamente sin ningún problema vamos a apartar los tonos y si queréis podéis mezclar más colores menos poned uno solo con retuladores de alcohol también podéis colorearlo ¿vale? y lo que sí conviene es dejarlo secar un poquito bueno pues ya he limpiado el fondo como veis y ahora lo que tenemos que hacer antes de aplicar el calor es hacer los agujeros en caso de que vayamos a hacer un colgante a las piezas yo para eso voy a utilizar la acropadae voy a utilizar el agujero grande de la acropadae si no sabéis que herramienta es pues también os dejo el vídeo para que podáis ver como se utiliza a ver voy a echar esto para atrás y entonces lo hago así el agujero más o menos en el centro pues la mariposa la voy a dejar sin agujero ¿vale? en vez de hacer un colgante la dejo así de alcohol entonces me habéis preguntado como hacerle el volumen yo para hacer que quede plano lo que hago es dejarlo totalmente enfriar en plano e incluso ponerle algo en plano encima para ponerle un poco de volumen en el caso de las flores veis que tienen una bolita pues me aprovecho de la bolita y ya la pongo aquí en el alambrito ¿vale? entonces voy a aprovechar cuando está caliente y con cuidado de no quemarme mucho quemarse un poco es inevitable haciendo esto pues le voy a aprovechar para dar forma entonces pongo la pistola de calor la voy a poner al 2 voy a dejar que caiga un segundo y voy a empezar con esa flor azul por ejemplo ¿vale? voy a coger un lápiz y me ayudo del lápiz para que no salga muy volando todo le aplico el calor y entonces empieza todo ahí a arrugarse veis que he intentado ir y yo así todo va volviendo a su sitio y va, ya por aquí bueno una vez que ya si yo la quisiera plana la cogería y lo reforzaría aplastando pero como no es el caso mientras está caliente lo que hago es meterla aquí y forzarle la forma con los dedos y ya os digo que quema o sea que tener cuidado ¿veis? y así queda más cerradita entonces ahora lo que haría pues sería hacer el el la arandelita aquí y bueno en todas las historias así vamos a hacer la mariposa que no va a ir a enganchar a ningún sitio yo por eso normalmente uso una caja siempre pero hoy no la tenía a mano como veis vuelve la cosa a su sitio sola se arruga pero ya está bueno si quiero que quede con un poquito de relieve como está esta pues lo que hago es agarrar así y levantarlo ¿vale? es en la posición en la que enfríe pues así se va a quedar ¿veis? como veis el color además se concentra mucho intentando quemaros mucho y ya está ya veis ¿por qué se llama plástico mágico? porque la verdad es que es un poco increíble como como queda el efecto ahí está bien en plano y si lo queréis con volumen pues vamos a ponerle el color por fuera en este caso lo mismo con cuidado intentad tocarlo lo menos posible y me preguntáis muchas veces que si es que yo no me quemo sí que me estoy quemando ¿eh? está muy caliente y quema pero bueno es un segundito y tampoco te quemas como para hacer tu herida pero por eso toco y suelto toco y suelto ¿veis? ya está ya solo está caliente ya se puede tocar pero ya queda con la forma así más cerradita y ya por último para que lo veáis pues vamos a hacer este aquí podéis utilizar un palito de bocheta o cualquier cosa para sujetarlo lo bueno de hacerle los agujeros que es un sitio donde podéis agarrar y que no se haga agarrarlo y ya está este lo vamos a dejar así liso ¿vale? como veis en una cara es donde está la pintura que es esta de aquí y se ven más opacos en la que está ahí la pintura y por este lado pues como la pintura está como al otro lado del cristal o del plástico pues pues deja un efecto igual más bonito y ahí podéis ir dirigiendo según lo que más os guste y nada aquí ya habéis visto como hacer estas flores con plástico mágico ideales para hacer unos pendientes un colgante en este caso es un llavero para cosas de bisutería y tal queda muy bonito yo os voy a dejar también los links con las tintas que las tenemos en la tienda online y aquí también en la tienda y si tienes cualquier duda me decís también tengo más ejemplos de otros tipos de plástico mágico no sé si os apetece ver alguno cómo se trabaja el que funciona con lápiz me dejáis comentarios si yo lo tengo en cuenta igual que este vídeo para hacer otro tutorial y que los vayamos viendo todos uno a uno detenidamente con todas las técnicas y si quieres seguir viendo vídeos aquí te dejo dos sugerencias más a la izquierda tienes un vídeo en el que te enseño cómo utilizar la pasta de embosar y a la derecha tienes otro vídeo en el que uso el plástico mágico explico todos los tipos que hay las diferencias y si hago algún ejemplo no olvides suscribirte al canal darnos like y dejarnos un comentario te dejamos también en todas las redes sociales en la cajita de información y espero que tengas un día estupendo y maravilloso hasta luego